¡Hola! Sean todos muy bienvenidos a esta edición ultra mega especial del Let's Play de Terror Vamos a jugar Amnesia de Dark Descent Porque este es el tutorial de cómo ser youtuber Hay que jugar Amnesia O eso me han contado Hay que jugar Amnesia Hay que encontrar un objeto inanimado a ponerle nombre Y hay que gritar caleta Así que... ¡Démosle! Sí, una partida Ahora Me preguntarán Oye, ¿toy jugado a esta cuestión? La verdad es que sí Sí la jugué Pero jugué como la primera media hora o algo así Y después... Como que perdí el interés ¿Y para qué les voy a leer? O sea, si ustedes... Deben saberse de memoria esta hueá de juego Debo ser el único estúpido en todo el planeta que nos lo termina Ah, mierda, estoy curado Ah, tengo amnesia Sí Sí Ya, ya me acordé todo Creo que lo vi Creo que vi a otro youtuber jugar esta hueá No chileno Creo que vi a Markiplier Sí, vi a Markiplier jugar esto cuando Markiplier todavía no tenía ni cámara Qué ternurita Y ahora yo Ahora yo Una cámara Ah, por cierto Se preguntarán de dónde saqué esta cámara Si en mi fanpage dije que no tenía plata para cámara Bueno La encontré Y estaba mala La enchufé y no funcionaba Así que la arreglé Porque... ¿Qué su choro? ¿Qué pasa? Ya, sigo curado La raja Hagamos la corta Sí Hemos jugado hasta hueá miles de veces ¿Quién? Ah, puedo ocupar el control Puedo ocupar el control Ah, sí puedo Qué cómodo Ya, mucho mejor ¿Cómo corro? Ahí me ladeo Ah ¿Me estoy ladeando o me estoy cayendo? Ah, ya Sí Diario Ok Para acceder rápidamente a tu recuerdo Pulsa M Sigue el reguero del líquido Y encuentra su origen Qué hueá Ah, y bueno Como notarán las luces No están apagadas Pero eso es porque Puta, entonces no me voy a ver Pues bueno Igual es el chiste Haberme conseguido la cabra y todo Si no me voy a ver ¿Cómo? ¿Cómo? No No, no, no saltar No saltar ¿Cómo? Mantén pulsado el botón izquierdo ORB Y mueve el... Oh Ya Aprendí a abrir una puerta Holy shit Ahora sí Estoy en camino a ser el youtuber Más famoso de todo YouTubelandia ¿Qué es esto? ¿Cómo corro? Oh, no puedo correr Porque es el tutorial Complicado, ¿eh? Ya, tengo que encontrar un objeto inanimado Y ponerle nombre Ya Botí a Chan Y ahora me lo voy a llevar durante todo el juego No, mentira Muere Estoy en game Y así a Chan Oh, el motion blur Me marea Sí Ya Podí tirar la huella Sí me acuerdo Sí me acuerdo ¿Qué otro juego hicieron estos lugares después? Ah Machine for Pix Ese tampoco No lo jugué Y el que era como de este estilo Que sí jugué y me gustó Fue el Soma Otra, qué juego más bueno Bueno Claro que el estilo de juego Es súper calcado de la amnesia En el sentido de que tenés que escaparte de un mono y todo Pero... What? Pero abre la puerta Ahí está Pero era el espacio Y me encanta el espacio Me gusta la ciencia ficción Así que Yo contento haciéndola Oye, esto es mucho más lento Lo que yo me acordaba Que eso Que eso ¿Cómo me agacho? Ahí está No, ya, si hoy ¿Cómo vamos a tener miedo de una? Si He pasado hasta cuatro mil veces He visto a miles de personas jugando No me importa 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 Pero por qué me caí, weón Qué wea Como que escuché lo grito No me importa No me importa Párate Párate Pujil Ya Ah, pero claramente Tengo que ir para allá Y lo demás No lo vas a explorar Porque ni ahí, weón Hola No, 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 no Cuidado Mientras permanece en la oscuridad Tu cordura se consumirá lentamente Tensión de luces Del entorno Con los yesqueros O busca otras fuentes de luz Ropa No puedo prender la ropa Incendiarla y hacerme una torcha Esto es 2012, señores Dame y caballeros 2012 Cuando los diseñadores de juegos No tenían idea de nada Ay, qué lento, por Dios Ya Ah, me pica todo, vieja ¿Qué pasa? Cayó al suelo de la cocina Empezaron a brotar lágrimas de sus ojos Cuando recibió la primera patada en el estómago Hassel permaneció escondida Cobarde, culiá ¿Puedo correr ahora o no? Tienes que Ah, con Tienes que encontrar un valor Para poder encenderlo ¿Aca mismo? Ya, puta Lo siento Pero sana de decepcionar Está bueno Da nada de miedo Y si me mojo la carita Si presencias Acontecimientos perturbadores Se reducirá tu cordura Ay, esto es perturbador Unos bichos Qué guay Son bichos fantasmas O sea que si veo videos del Dross Me asusto Qué perturbador Entonces ahí no está la lámpara Bueno, soy súper lento Ah ¿Aquí? ¿Aquí sí están las lámparas? Aquí está la lámpara Oye, no me botes la lámpara Deja de recoger la lámpara La X Con la X saco la lámpara Súper Guardémosle el tiro Todo relax Aquí, todo pasando ¿Qué pasa? No pasa nada Pura valentía Ah, no Gastemos la ¿Esto lo puedo? No sé si estoy ni ahí Con los temblores Soy chileno, güey Caja Amigo caja Acuérdense que hay que ponerle Hay que encontrar algo Y ponerle nombre Juanito y Esquero Carlitos caja Wow ¿Qué voy a irse loco? Y dice Como que What the fuck Aquí hay algo Y Esquero, aceite Caca Pichipoto Me está costando Jugar con control Más de lo que pensaba Que me iba a costar Ya Aquí hay aceite Y un papel Que No me interesa No, no Sí, bueno Pueden ir a ver cualquier otro Let's Play Si quieren ver la historia Aquí No estamos por esos motivos Eh ¿Tap? Ah A ver si es el inventario Ya Push Oye, no se me olvida Nada por acá Por el otro lado No hay nada Si uno Unos jesqueritos Unos asistitos Unas cositas locas Unos bracitos Unos pornos ¿No? Ah bueno Los otros niños Le animaban Coreaban su nombre Constantemente Cada vez más rápido Instándole a hacerlo ¿Realmente voy a hacerlo? Pensó el muchacho Y golpeó a la víctima Con una piedra No me acuerdo De la historia O sea Me acuerdo del final Pero no me acuerdo De nada De lo que había entre medio Mantén punzado Para correr Mantén punzado Mientras te mueves ¿Y cuál ¿Cuál es ese botón? Oh Aprendí a correr Weón ¿Qué cosa? Sí, sí Voy a ir a la refinería No puedo Hay moco ¿Y qué tengo que ver? ¿Moco? Se puede disolver Puedes consultar De forma rabia El texto leído más recién Está bien beyond La refinería En realidad Está debajo De la very stone Of Brennenburg Brennenburg ¿Qué es eso loco? Es como un ¿Cómo se llama? ¿Un lugar en Europa? ¿Alguna hueá así? ¿Qué? Ah, yes Eso Pajero Yesquero Pajero Ya Es moquito Ah, no se puede pisar los bichos Me acuerdo Pero Oh, aceite Pero hablemos de este juego Por lo que Esta maravillosa pieza de tecnología Por la que se hizo Extremamente conocida Frictional Games Y impulsó a varios youtubers A la fama Eh, incluyendo Pero no limitado a Eh, Markiplier Eh, Soda Eh, Bardo Todo eso se hicieron famosos Gritando con esta hueá Así que dije Puta ¿Por qué no? O sea ¿Tierk K también puede? ¿No? La puerta se cerró Violentamente detrás de él Y supo que nunca Lo vería ver El viejo sastre De Berkeley Square Otra siledaria alma En Londres De alguna forma pareció ¿Qué tiene que ver Todo esto con la hueá? Se supone que yo Tenga amnesis Estoy en un castillo Y eso Ay ¿Qué es ese sonido? No, o sea No Pero no No miedo Sí ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué tanto estoy mirando? ¿Qué? ¿Qué es? ¡Ay! ¿Qué tanto? No hay miedo 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 No necesito esta hueá ¿Qué? No leí solo ¿Qué son esos bichos Que escucho? Ah, es verdad Que cuando te baja La cordura Empecé a escuchar Bichos Se me había olvidado ¿Por qué? ¿Estoy temblando yo? ¿O está teniendo Un error gráfico? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ya, aprendamos Una luz Listo Demasiado Eh, traslado a la oratoria Sí, sí Súper interesante Es como si fuese nueva Esta hueá Dios mío Ya, pero ¿Por qué todo tiembla tanto? Vieja ¿Qué pasa? Sí Splashity Splush Bacán Me alegro Tómate un trago Tómate un trago La revierta Ahí sí Toma Oh De verdad No pude botar Cuprita Cuprita De agua ¿Has cogido frasco de química? Ya Ya, pero déjame leer La hueá Ahí está Ya, pero Vamos a buscar los químicos Primero, después Después Leemos esta hueá Vamos, sale para allá Ya, ahora Corre 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 Hay que hacerla corta Si todavía no aparece el bicho Cuando aparezca el bicho Nos asustamos No había nada más acá abajo No podría mover una piedrita por ahí Pero por la rechucha Me pica la ñata Dios, Dios Dios, sálvame Se ve feo si me rasco Un hombre tiene que hacer lo que un hombre tiene que hacer Como transmitir y grabar con una cámara de mierda En resolución de mierda Y todo como la mierda Lo siento Pero es lo que hay Después me compro una de 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 Mil 84.000 KP Ah Y ahí todos quedan contentos Debería Ay, ay, ay ¿Sabes qué? Voy a Sí, ahí Para que me asuste Para que se escuche fuerte Y por lo menos me asuste el El screamer ¿Cuándo tendré que ir más para abajo? Ah, no Ahí estaba con llave Si hubiese puesto el sonido en su round Ahí sí que me asustaría Pero No puedo Porque si no la grabación se chafa Así que Uy Nada que hacer Dos puertas más Por ahí Por ahí entero, ¿no? Viajar a Dover Significaba pasar por Canterbury Se aseguró de hacerle una visita Para evitar el sentimiento de culpa Que va unido a desatender a la familia Ok Ok Y ahora sí que sí Ahora sí Ahora es cuando Ahora es cuando ¡Ay! Ah, no Todavía no aparecen los bichos Yo estoy todo tranquilo Ah, sí, sí Qué bonito Abrir cajones Abrir cajones en la ley En este juego Cállense ahí Chuculeo Debería poder aplastarlo ¡Ah! Este es el amigo del soda Chúpalo No hay nada acá Qué fome Ah, pero Se me olvida que puedo correr Hola Hola ¿Qué pasa? Cajones Oh, más papel Eh, ya, sí Qué interesante Estoy sumamente interesado Estoy tan Interesado Uh Ya Eso me gusta Eso no me gusta O sea, me da lo mismo en realidad ¿Cuánto me quedé? Se va a caer la Cheite Echámosle todo a la hueva Estoy ni Siempre se acababa tan rápido Yo soy hueón No más ¿Para qué voy a prender esa vela? Pues si tal Esto Aj ¿Qué fue eso? Ya, a ver, no pasó nada Si Se hueveo No más Ni siquiera me acuerdo Dónde aparece el primer bicho Ahora que lo pienso ¿Dónde aparecía? Aparecía con En una ¿Cárcel? O algo No, sí, ya Sí, muy bonito Estamos súper interesados Daniel Ñh Ñh ¿Y qué hueás detrás de esto? No ¿Y por qué le debo la cabeza? Puta, que soy estúpido ¿Ah? Stop ¿Quién? A ver qué ¿Qué tanto color le ponen? Vamos a prender una luz ¡Ah! ¡Concheto madre! Estamos bien Estamos, estamos bien Que decía que era aquí ¿Qué hueá? ¿Qué fue eso? No, a prender todas las luces Ah, me acuerdo que aquí ya de repente había Estamos economizando y asqueros Pero a cagar así ¿En serio no hay ni una hueá aquí? Ah Ya Ahí hay algo Aceitito, mira que rico Rellenémoslo el toque ¡Cuac! Estamos Lleno y rebosante de aceite Oh, mira Arte Les presento Un arte Ahí está Claramente está Sócrates Caminando Mientras Platón se Se hace lindo con las putas Platón, culiado Bueno, siempre lo mismo Ya, 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 ya Sí, voy a Sí, esa es una Un, un, un Un prendimiento inteligente de De lámparas No vamos a prender todas las lámparas Y por haber No vamos a prender lámparas Porque sí Si la buena El jesquero culiado no lo regalan ¿Qué hay aquí? No se abrirá Está cerrada Y ahí también hay una luz acá al final Así que ¿pa qué? ¿Por qué me Me duele tanto? ¿Qué? ¿Qué hueá? ¿Qué fue esa hueá que rugió? ¿A qué? ¿Aparecía el bicho? Chucha, hueón Esto es más poderoso de lo que yo pensaba Shit ¿De dónde veo mi cordura? Oh, ahí Chucha, la cabeza está a punto de estallar Y las manos tiemblan Estoy mal O sea que me están diciendo Que estoy mal ¿Y cómo recuperas? Me acuerdo que Había una Mi corazón Me acuerdo que había una hueá que No, aquí sí que aparece Aquí sí que aparece el bicho Así que es como lugares Para esconderse y toda la hueá Una prendida piola ¿Cierto? ¿Está todo bien? Bichos culiados Basta Aceite Bacán Ese no lo vamos a prender Vamos a prender el de allá Esta vamos a prender ¿Eh? Piola Pero qué estrategia de economización De ellas Quiero es más buena Soy todo un empresario Emprendedor Ah Papairus Este es nuestro nuevo amigo Nuestro amigo Papairus Este es nuestro objeto inanimado Obligatorio Que convertiremos en nuestro amigo Que le... ¡Oh! ¡Qué hueá! ¡Qué hueá! ¿Por qué me muevo yo? ¿Por qué me muevo yo Si no tengo que arrancar yo? Cálmate por Dios Arcadi Que esta hueá se cayó Morí Ah Por la chucha Prendí la luz de allá Por la espura Eso no me gustó No me gusta pensar Que gasta el chesquero Estos papeles No hacen ni una hueá No hacen ni una hueá ¿Abra un...? No 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 Sí ¿Por qué me sentí mal? ¿Por qué me... ¿Qué decía Pico para el que lee? 17 de mayo 1839 Oh Disculpen si me estiro Que ordinaría el loco Fue esperanza Fue trabado Fue a la tierra Pantando por el aire Intentando de concentrar Ah Tengo que ir al Blue Shimmer Ya vamos Claramente una buena idea Uy pero que luz tan encantadora Uy mira Mmm Mmm Un cual dí Uy lucecita Venga pa' acá Mmm Venga Oh Oh sí El universo Weón Oh Viejo Ese es un fetiche Súper raro Recuerda Es el sonido de la piedra Estaba levantado Las voces de los árabes A la Akvar A la Akvar A la Akvar A la Akvar Ya oye Estoy gastando Y me bajaron la cordura Insisto La weá no la regalan Hola Y esa respiración que es Ay Que weá Cuando llega la sombra Oh miérdida weá De que hay aceite Cierto Gracias Y dos ya quiero Oh que weá Es mi cumpleaños Si 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 Ya Ah que esto es un mapa Esto es una clase de Ya mira Si me sacaran la visión Culeada borracha Podría ver el mapa Y ver de que se trata Gracias ¿Qué es esto? Pasío occidental A la este Ok ¿Qué clase de pista Se supone que me daba eso? No entiendo Tabula Y entre acá Cierto Si Y no había nada Bicho Oh Que sonó fuerte Bueno Era una enciclopedia Encarta O sea no La encarta La digital Que estoy hablando Ah estoy como atrapadito Tocamos el piano ¿Se podrá? Pero es nada Oh Oh Ah Que es como un acertijo Cuando activas La primera ¿Se escucha eso? Si se stop Tienes que empezar Ya Ya ¿Cierto que si? Si Coloquemos un puzzle de videojuego Porque este es un videojuego Y ahí hace todo sentido Ya ¿Prendamos las luces? Porque tengo la sensación De que vamos a estar Harto rato Voyando acá Así que No Todas las luces Volvámonos Loco Vieja ¿Qué importa? ¿Qué importa? ¿Qué importa? A mí me regalan Y es que Yo estoy hecho Y es que No, mira Listo Esa también No, estoy ni ahí Hola ¿Y aquí? Ah, esa es la puerta Que estoy aquí Ya Ella Entonces Claramente Hago todo pico Vandalismo Esa es la respuesta Gracias amigo Caja Ahí tengo que decirle Amigo todo También es un Ya Claramente Esta es la pista Astray El pasillo Castillo Recolectores Visita Barón Recolectores Pasillo Pico Pichula No entendí nada Ay Debería leer los papeles Para hacer este puzzle De verdad Debería leer los papeles Una corriente de aire Y una Uh Hola ¿Y dónde? ¿De dónde empezó el mecan... Ah, de aquí Ya 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 Ahí ¿Dónde está el otro? ¿Dónde hay otro? Ya A ver Identifiquemos todos Los libros Que puedo tirar Primero Ese 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 No Ahí está Este Este Y ese Listo Arreglé el puzzle La mierda Y ese Y ese ¿No? ¿No? Eh Se está situado en lo profundo de los bosques prusianos del este Durante siglos se han contado historias sobre la aldea y a su vecino El castillo Brennenburg Se les llama reconectores porque... Esto no tiene que ver con el puzzle Hay algún tipo de mecanismo secreto Debe encontrar una nueva salida Las pruebas del laboratorio Los componentes, la llave, agua No quieren nada Quieren unas poquitas cosas Ya, entonces Uno Uno Ya, 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 corre, corre, corre Dos Dos Puta la mierda Dos Tres No, pero Pero, toma el Pero Ya Ese No, me moré mucho Oh No tuve que leer nada Woo Ya que hay un papel que me va a poner imbécil Hay una llave que me va a poner imbécil Reisame los cojones primero Papel No me interesa Silla Mi amigo silla No me interesa Y ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí vienen Yo sé cómo se hace esto Hay que esconderse Hay que esconderse Ya Shhh 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 Ahí está Lo escucho Ah Ah Ok, miremos Cuidadito ¿No? Me están weando Me están agarrando para el juego No había ningún bicho No creo que deberíamos estar corriendo Ah Ah, pero yo Yo anduve por acá Que saqué Ah, pero saqué la llave La llave La llave del destino Que dice estudio ¿Y qué llave saqué yo? Llave de la bodega ¿Y dónde está la bodega? ¿Tengo mapa? No tengo mapa Por la mierda Me pasa cual estúpido Concha tu madre Concha tu madre Ahora sí Ahora sí Ahora sí Arranca hueón Arranca hueón Arranca hueón Cuenta mi salud mental Mala, pero La de Daniel Ah, era hueón Sí, era hueón Me están trolleando Juego pulido ¿Cierto? ¿Cierto? Ya Qué rico Podría alcanzar Y sorprenderlo No Ah, esa hueá cagó Pues sí Esa hueá cagó ¿De dónde venía yo? ¿Acá? Entonces tengo que ir para allá ¿Qué fue esa hueá, loco? Ay, hueón Mi pobre corazón Por la mierda Dejen de hacerme esto ¿Dónde tenía que ir? Ah Ay, de acá nos vamos a la A la A la A la bodeguía Pero qué hueá ¿Qué me está pegando? ¿Qué me hace daño? El El moco ¿Por qué hay moco en el piso? Oh, shit No, ya esto es demasiado Por la vida, hueón Creo que es suficiente Para una Para una Primera vez 13, 13 Bueno, eso Ah, shit Sí Bueno Oh, hueón Ya Eso ha sido todo Disculpen la mala calidad De la cámara Pero es lo único Que me pude conseguir En el futuro Vamos a Mejorar este tipo de cosas ¿Cierto? Las vamos a trabajar ¿Por qué se mueve solo la cámara, hueón? ¿Qué pasa? Este juego está enfermo Loco, la pulenta ¿En qué estaban pensando? Gente del 2012, hueón Bueno, ese año Se debió acabar el mundo En fin Soy su amigo Arkady Y nos vemos En el siguiente video Chau, chau Chau